En el viaje de la vida, todo puede suceder Miedos, errores y dudas que no te dejan crecer Tan tristezas hay heridas, nubes que te impiden ver Hasta que un nuevo camino abre un cielo azul de fe Así nace la alborada con un gran amanecer Surge un milagro y cosecha